¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno a uno son incorporados los mejores hombres y así continúan avanzando por un camino lleno de obstáculos y alegrías, portando siempre la patria en su mente y en su corazón. El servicio militar continúa siendo obligatorio la edad de incorporaciones a partir de los 18 años hasta faltando un día para cumplir 24 años de edad. Se mantienen las causales de exoneración del servicio militar obligatorio contenidas en la Ley 48 de 1993, además de otras que han sido emitidas a través de normas y jurisprudencias como ciudadanos con unión marital de hecho vigente, hombres y mujeres que hayan cambiado el componente de sexo femenino o masculino en su documento de identidad, víctimas del conflicto armado, ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, ciudadanos objetores de conciencia y ciudadanos padres de familia. Se reduce el tiempo de servicio militar de 24 meses a 18 meses para soldados regulares y de 12 meses para bachilleres. Estamos pendientes con la incorporación del cuarto contingente del año 2017 que inicia ahora en el mes de noviembre, del primero al 17 de noviembre. Para esta incorporación de soldados a la fuerza que es un promedio de 19.500 hombres que tenemos la necesidad del Ejército de Colombia para incorporar en este contingente, hemos venido con una preparación de tiempo atrás donde el joven colombiano hace su proceso de inscripción a la definición de situación militar. La situación militar se define de dos maneras, cuando tiene que prestar servicio militar obligatorio porque hace parte del personal que se encuentra apto, no es exento de ley, tampoco está comprometido con estudios universitarios, técnicos o tecnológicos. Estos jóvenes continúan el proceso con la citación a primer examen médico, quedan aptos para el servicio y de igual manera quedan citados a concentración. El otro personal, el personal que de pronto tiene compromisos con excepciones de ley, que ya son padres de familia, que de pronto ya están casados, enajenados, que tienen alguna inhabilidad física también de igual manera o que se encuentran ya adelantando estudios universitarios, nosotros hacemos la definición como reservistas de segunda clase. Para aquellos que van a ser reservistas de primera clase, pues el Ejército los va a acoger en los diferentes batallones a nivel nacional y como te dije anteriormente, con el cupo de 19.500 hombres que vamos a incorporar en este cuarto contingente del 2017, que va a iniciar a partir del 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre. Este es el proceso en general que tiene que cumplir un joven colombiano al cumplimiento de su mayoría de edad. El proceso de incorporación comprenderá tres etapas, formación militar básica, formación laboral productiva y aplicación práctica y experiencia de formación militar. Posición inicial. La entidad moderada. Cinco veces. Con el ejercicio, en presión. Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, dos. Iniciamos con el proceso de incorporación. Este proceso de incorporación lo hacemos con el Distrito Militar Número 52, las cuales ellos nos aportan, los médicos, tanto de la parte médica general, parte psicológica y parte de odontología. Luego hacemos unas entrevistas, las cuales deben cumplir un requisito como soldados bachilleres, los cuales terminan luego ese proceso y empiezan con la adaptación. Dicha adaptación la tenemos en las tres primeras semanas, las cuales donde se preparan en la parte intelectual, iniciando también el conocimiento general a la parte militar. Luego iniciamos ya con más pie con la parte militar, entonces con los fundamentos de nuestro ejército, cómo fue creado nuestro ejército, instrucciones esenciales que deben saber nuestros soldados para que continúen con el servicio militar. Luego empezamos con la parte física, entrenándolos, exigiéndoles para que sean tanto física como intelectual, especialmente soporten las inclemencias del frío, soporten también las exigencias que hacen todo lo concerniente en la parte militar. Además de los beneficios económicos consistentes en 221 mil pesos de salario mensual, los soldados bachilleres que presten servicio militar tendrán la oportunidad de beneficiarse en educación, que es sin duda la mejor proyección laboral. Adicional al soldado también lo vamos a beneficiar con su situación académica, vamos a tener unos convenios con el SENA, en el cual él va a desarrollar sus carreras técnicas, sus carreras tecnológicas, lo que él escoja, por ejemplo, si el joven viene del campo, su perfil va a ser el campo, él va a tener su carrera técnica o tecnológica en agroindustrial, el manejo del campo para que vuelva nuevamente al campo a invertir y a participar en el desarrollo agropecuario del país a futuro. Banco de empleo por parte del SENA, después de que ellos terminen su servicio militar, van a ser parte también del banco de empleo, donde el SENA los va a ubicar laboralmente a nivel nacional, donde ellos lo estimen conveniente. Es así que nosotros estamos ayudando e impactando a todo el ámbito nacional con esta nueva ley de reclutamiento. El tiempo de servicio militar será computado para pensiones en fondos públicos y privados. El ciudadano que haya sido admitido o esté cursando estudios superiores y decida aplazarlos para cumplir con la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, la institución educativa deberá reservarle el cupo. Acceso a becas para el ingreso a escuelas de formación militar, convenios con instituciones de educación superior pública y privada para acceder a descuentos por el valor de la matrícula previa inscripción de convenios. Acceso a carreras técnicas, tecnológicas y de formación para el trabajo en convenios con el SENA, línea especial con el ICTEX y priorización de los programas y políticas de generación de empleo y vinculación laboral. A las unidades militares llegan jóvenes con muchos conflictos familiares, antecedentes de una vida desordenada que rápidamente son corregidos por los importantes beneficios que representa llevar una vida disciplinada, beneficios que ellos mismos reconocen. Nosotros entramos aquí con otros pensamientos y aquí se aprende mucho la disciplina, a valorar las cosas de la vida, lo más importante a valorar la familia. Y eso creo que es algo muy importante, que un civil al prestar servicio y vuelve otra vez a la civil, lleva la disciplina y el buen comportamiento y las ganas de seguir adelante y ser alguien en la vida. Es un cambio notorio. Ellos vienen de estar en la parte civil, en un lugar donde no les exigen, en un lugar donde no tienen disciplina, en un lugar donde ellos llegan tarde a sus viviendas, donde no tienen una cortesía, donde de pronto sus valores han decaído por la sociedad o por el entorno que viven. En el momento que llegan acá a nuestra institución, a nuestras manos, con los líderes de pelotón, los líderes de escuadra y también llevados de la mano de la parte católica con nuestro obispado castrense, hacemos esa transformación, ese transbordo para que cambien la mentalidad y sean hombres de bien en un futuro. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestros héroes y la nueva ley de reclutamiento. Continuamos con nuestros héroes. A la policía militar número 15, con sede en Bogotá, han llegado para incorporarse más de 200 jóvenes con el fin de obtener la libreta militar de primera clase. Más del 60% de los jóvenes que prestan servicio militar optan por continuar la carrera dentro de la milicia, ya sea por vocación o por mejorar sus condiciones de vida. Es una experiencia muy bonita, porque la verdad, uno sale de su casa, de la civil y llega acá al ejército, es una nueva experiencia, es una nueva vida. Empieza uno a tener conocimientos muy importantes, que son esenciales para la vida cotidiana. Empieza uno a tener más conocimiento a cómo trabajar mejor, cómo ahorrar o cómo tener un buen ingreso. Es decir, uno acá se viene a dar la vida. Uno empieza a cambiar de su forma de ser y la forma de pensar ya es diferente. Y eso es lo lógico que tiene el ejército. Eso es muy importante, muy importante el ejército. La motivación más grande de estar acá es porque siempre ha sido mi sueño, pertenecer al glorioso ejército nacional. Y tomé la decisión y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Este contingente de jóvenes está dividido en cinco pelotones de 40 integrantes cada uno, los cuales pasan por una primera fase de adaptación a la vida militar, orden cerrado y conocimiento de insignias. Y en la segunda fase son formados en especialidades como maniobras de combate urbano, regulación de tránsito y protección de medio ambiente, entre otras. El entrenamiento militar se basa de acuerdo a unos horarios. A ellos se les da instrucción referente a disciplina militar, la cortesía, el buen trato, el respeto por los derechos humanos, el respeto por las entidades civiles y las entidades que trabajan con el Estado. El entrenamiento militar está basado de acuerdo a los horarios para que ellos fortalezcan su espíritu y su coraje y que tengan un honor militar frente a cualquier situación que se les presente durante su servicio militar. Una vez terminan esta formación, los reclutas salen a las unidades militares a prestar servicio como guardas, empatrullajes, reforestación y cuidado de reservas, manejo de tránsito interno en las unidades militares y control de localidades, entre otros. El servicio militar es un beneficio que no solo le permite a los bachilleres acceder a la libreta militar de primera clase. Durante el año que estos jóvenes permanecen en las unidades militares, son capacitados en diferentes áreas como la protección del medio ambiente. Con la nueva ley, el 10% de los jóvenes que prestan servicio militar trabajarán en la protección del medio ambiente en zonas de reserva y parques naturales, en campañas de reforestación y sensibilización de las comunidades. Ellos van a estar en contacto permanente con las CAR, con las gobernaciones, alcaldías, con todos los proyectos que tiene cada uno de los municipios donde ellos van a prestar su servicio militar para hacer un acompañamiento permanente a este manejo del medio ambiente local que se está haciendo en cada una de sus regiones o sus regiones del país. De igual manera, internamente dentro de los batallones también tenemos nosotros las escuadras o los pelotones de medio ambiente que hacen la misma gestión pero ya interno dentro de la fuerza. Este año se han incorporado 14.928 jóvenes en el primer contingente, 15.952 en el segundo y 18.073 en la gran tercera incorporación. El Ejército busca inculcar en estos jóvenes valores que les permita ser mejores como personas y en sociedad, aumentar su disciplina para que tengan mejores posturas ante la vida, para el logro de sus metas personales y profesionales. Ha llegado el momento de volver a casa. La sociedad recibirá hombres íntegros, constructores de hogar, multiplicadores de valores y principios éticos que seguirán con su espíritu emprendedor destacándose como líderes de diferentes profesiones. Y muchos, aún con el uniforme impregnado en la piel, continuarán con la formación militar, convirtiéndose en el legado de nuevas generaciones, enalteciendo el nombre de la institución y con el honor de poder decir que son soldados para siempre. Vamos a un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Y ahora, de los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC, tomamos contacto con el señor brigadier general Wilson Ejip Chávez Maecha. Él es el comandante de Reclutamiento y Control de Reservas. Señor General Chávez, bienvenido a Nuestros Héroes. Fernando, gracias por invitarme al programa institucional Nuestros Héroes del Ministerio de Defensa Nacional. La nueva ley, señor General Chávez, ¿cuáles, en su opinión, son los principales rasgos de esta normatividad? Sí, la ley con la cual buscamos impactar, no solamente esta tercera incorporación, sino vamos a impactar también a la sociedad, vamos a impactar a la misma institución. Vienen unos cambios trascendentales. Pasamos a unificar el tiempo de servicio militar a 18 meses de un soldado único nacional. También buscamos incrementar e incentivar el servicio militar. Vamos a pagarles a todos nuestros hombres el 30% del salario mínimo legal vigente, aspirando que con algunas expectativas de crecimiento económico el gobierno nacional pueda apoyar esta iniciativa con otro 20%, con el fin de que al futuro podamos nosotros al soldado pagarle el 50% del salario mínimo legal vigente. También el soldado cuando llegue a nuestra institución va a salir, o vamos a entregarle a la sociedad un mejor ciudadano, un mejor soldado. ¿Por qué? Hacemos una alianza estratégica con el SENA y vamos durante estos 18 meses darles unas instrucciones y unas capacitaciones a estos muchachos con el fin de que salgan técnicos y tecnólogos certificados por el SENA. Además de otra serie de impactos, como le dije a la sociedad, pues vamos a bajar considerablemente las cuotas de compensación militar. Ahí en este aspecto sí quiero hacer mucha claridad, ya que en estos momentos esa cuota de compensación, pues nosotros sufríamos mucho con esto, ya que había mucho tramitador, mucha estela de corrupción alrededor de nuestros distritos y de nuestras zonas y con esta reducción de las cuotas de compensación militar buscamos atacar ostensiblemente todos esos con actos de corrupción que se nos estaban presentando en algunas zonas y distritos. Pasamos la libreta militar más cara que va a poder pagar los ciudadanos, va a llegar a un tope de 29 millones y la más barata casi que cero pesos. Con esto, pues también la sociedad se va a ver beneficiada porque hay libretas militares que valían muchísimo, muchísimo dinero. De igual forma, pues otras, vamos a implementar la ley pro joven dentro de esta nueva dinámica de solucionar el problema a todos los ciudadanos para que puedan acceder sin su libreta militar durante los primeros 18 meses. Esta ley pro joven va encaminada a aquellos muchachos que ya pasaron la edad límite, que es los 24 años de edad. O sea, en un resumen, lo que vamos a hacer es fortalecer el servicio militar, no solamente en el Ejército Nacional, también en las otras dos fuerzas, en la Fuerza Aérea, en la Armada Nacional y en nuestra Policía Nacional y todos los que prestan el servicio militar en el INPEC. La nueva ley, señor General Chávez, hace una especie de amnistía con los remisos que tendrán que pagar una suma alrededor de los 100 mil, algo más de pesos. ¿Significa que ya no prestarán servicio militar estos muchachos? Sí, la ley me da un plazo de 12 meses para solucionar el problema de aproximadamente 950 mil remisos que tenemos. Estas convocatorias las vamos a hacer en todo el país, vamos a hacer un plan para poder atender a todo este personal de remisos. Como usted bien lo dice, Fernando, pues no van a pagar cuota de compensación. Lo único que le vamos a cobrar a estos muchachos es el 10% del salario mínimo legal vigente, que son aproximadamente unos 110 mil pesos, que eso es el costo de la elaboración de esta libreta militar. Entonces, invitamos a todas estas personas, a todos estos muchachos que están en calidad de remisos para que cuando hagamos esas convocatorias se acerquen a nuestros distritos, a nuestras zonas de reclutamiento, para que en estos 12 meses que me da la ley puedan solucionar su problema y puedan tener su libreta militar para que también puedan acceder a trabajos y puedan acceder también a su universidad. Señor General Chahuesa, ¿qué actividades se incorporarán los nuevos soldados? La modalidad es diversa. Nosotros, en esa proyección que ha hecho nuestro comandante del ejército hasta el tiempo 3.0, que es en el 2030, donde vamos a tener un soldado multimisión. Ya estamos nosotros con estas incorporaciones capacitando a nuestros hombres y nuestro ejército se está capacitando, se está transformando. ¿Con qué fin? Para tener un soldado que pueda actuar en cualquier campo de acción. O sea, es un soldado que por capacidades va a poder actuar tanto en misiones, en operaciones. Vamos a casi el 10% de estos hombres los vamos a emplear para cuidar el medio ambiente y va a hacer una serie de modalidades en las cuales van a poder desempeñarse los soldados. Recordemos que nosotros, en todas estas situaciones especiales que le ha pasado al país, en las catástrofes, siempre ha estado de ahí el primero que llega ha sido nuestro soldado. Hemos estado en Mocoa, hemos estado en Manizales y esa es una de las tantas misiones que va a cumplir el soldado y es lo que estamos proyectando a nuestros hombres también para que en el futuro sea parte de ese ejército de multimisión que tanto quieren los colombianos. Por primera vez en la historia la mujer podrá prestar servicio militar voluntario. ¿A qué obedece? ¿Por qué van a incorporar mujeres a un servicio militar voluntario, señor General Chávez? Lo estamos implementando para que sea un servicio militar, no solamente en el campo administrativo, puede llegar la mujer a estar en primera línea, pero esto lo vamos a hacer de acuerdo a las necesidades que tenga el ejército. Por el momento, pues todo el ejército de conscritos es un ejército de varones, pero a medida que la fuerza tenga la necesidad de incorporar a estas mujeres, las vamos a incorporar. Estamos nosotros en este momento pasando nuestras escuelas de formación en la escuela militar de cadetes, en la escuela militar de suboficiales, a tener mujeres capacitándose en tanto oficiales como suboficiales para que salgan a primera línea. Antes incorporábamos solo mujeres para el campo administrativo, ahora son mujeres que ingresan desde cadetes, desde alumnos y salen como subtenientes o cabos terceros y se están desempeñando casi que en primera línea. A medida que el ejército requiera que la mujer esté en primera línea en la modalidad de soldados, el comando de reclutamiento y control de reservas hará esta incorporación. ¿Por qué sigue siendo obligatorio el servicio militar, señor General Chávez, si se había dicho que en un proceso de paz ya no sería necesario? Colombia o los colombianos siempre necesitarán de un ejército, llámese tierra, mar y aire, está inmerso en la Constitución Nacional en el artículo 216 y nuestra misión constitucional también está en el artículo 217, por ende pues seguirá siendo obligatorio hasta que la Constitución no lo diga. Señor General Chávez, ¿con tantos estímulos lo que se pretende es aumentar la capacidad de reclutamiento voluntario para el ejército colombiano? Por supuesto, nosotros con estos estímulos, ¿qué buscamos? Primero, que venga más gente a presentarse a los distritos y las zonas y con eso poder hacer una mejor selección del talento humano que va a integrar el ejército nacional. ¿Por qué lo decimos? Porque además del incentivo económico, del incentivo educativo, pues después de que salgan a prestar su servicio militar, pues hay otros incentivos para el personal que ha prestado el servicio militar obligatorio. Hay incentivos como descuentos para entrar a universidades, mecanismos más asequibles para poder tener crédito en el ICTES para las mismas universidades, poder ingresar con, como ya lo tenemos como un tecnólogo o un técnico, poder acceder desde que sale del servicio militar a poder tener su empleo. Y esto pues lo que busca nosotros a un futuro es un tránsito con lo que le estamos pagando, poder nosotros a un futuro en otros gobiernos poder contar con un salario mínimo legal vigente, poderles cancelar a estos muchachos. Y esa creemos que es la transición de un ejército de conscriptos a un ejército profesional al 100%. Señor General Chau, pues se nos queda algo en el tintero de todo lo que ha sido este recorrido por la nueva ley de servicio militar obligatorio. No, pues, Fernando, lo único que quiero yo decirles a todos los muchachos mayores de 18 años es que ingresen al Ejército Nacional. Es la única institución del país en la cual ustedes van a tener la capacidad de hacerle un giro total a su vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Es un ejército, como le dije, que se está transformando al futuro. Es un ejército donde nosotros nos creemos que somos los mejores hijos de Colombia y esa es la invitación para que todos los muchachos ingresen al Ejército y se sientan orgullosos de ser los soldados de la patria. Señor Brigadier General Wilson Ejip Chávez Maecha, muchas gracias por haber estado aquí en Nuestros Héroes, del programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando, muy amable por haberme invitado a tu programa. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!